La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 20 al 26. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo, Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que, gracias a su Palabra, creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, de modo que el mundo crea que tú me has enviado, y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo, donde yo estoy, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y ellos han conocido que tú me has enviado. Les he dado a conocer, y les daré a conocer tu nombre, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos, como también yo estoy en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan, a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos que alcances la misericordia de Dios y encuentre su gracia en todo momento. Hoy, Jesús, en esta oración, denominada oración sacerdotal, Jesús extiende su mirada hacia todos los que creeríamos en Él, y suplica al Padre que nos incluya a todos en esa unidad divina que hay entre los dos. De este modo, participando en esta comunidad divina, todos podamos vivir la experiencia incomparable de sentirnos amados por Dios como hijos. y amarnos entre nosotros con el amor del Señor. Tristemente, no hemos sabido corresponder a ese amor. Pues, mientras Jesús ruega al Padre unidad para todos nosotros, que seamos uno, nosotros cada día nos disponemos más a la división, a la discordia. Mientras Jesús ruega al Padre que el mundo crea por nuestras palabras, nosotros callamos y dejamos de predicar, no solo de palabras, sino también de testimonio. Hoy es un buen momento para preguntarnos, ¿sin verdad amo a Dios? Y esa respuesta la va a dar nuestras actitudes. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.